Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos el tablero del dragón blanco alternativo El cual se obtiene al hacer 100 invocaciones de este mismo Da igual como dice ahí Para los que quieren saber como es, ahorita estará apareciendo en pantalla Por si les llama la atención, sacarlos de una vez De todas maneras ya saben que siempre está disponible, lo pueden sacar cuando ustedes quieran Pero bueno, vamos a ver el deck para poderlo sacar rápidamente Esto lo hice lo más barato posible para que todo el mundo tuviera estas cartas Cartas esenciales son el chamán del valle brumoso La cual nos permite regresar a nuestro dragón blanco alternativo a la mano Y así poderlo invocar una vez por turno Esta carta se obtiene de tickets del PVP Así que es muy fácil de conseguir Un ticket R, creo que lo sacas después de 15 duelos, algo así No me acuerdo cuantos duelos son, pero bueno De ahí sacas esta cartita rápidamente Y aparte necesitamos obviamente el dragón alternativo Que nos están regalando por el cuarto aniversario Junto con un dragón blanco para poderlo invocar Entonces, los dos que nos regalan Ya es seguro que los tienen Y además de eso, simplemente para que el oponente nos acabe su deck Usamos el tornado localizado Y una carta para podérselo dar Yo que siempre uso la grima gracil Pero también hay otras opciones como el intercambio de regalos Estas dos son las únicas dos cartas Que tal vez les cuesta ese trabajo sacar Pero si alguien no la tiene, simplemente va a poder jugar Hasta que al oponente se le acabe el deck Esta carta se obtiene en Wonders of Sky No sé por qué aún no la reimprimen en una Selection Box Pero bueno Y la última carta esencial es una carta para que no se te acabe tu deck Yo estoy usando la máscara del vestigio Pero hay muchas opciones de cartas que regresan al deck Igual esto lo puedes conseguir con otro ticket R si quieres O desloqueando nada más a Lumis y Umbra O farmeando un poquito a Yami y Marika Entonces hay muchísimas opciones para sacar esta cartita Igual está la espada que da Pegasus Está el perro marrón Hay muchas opciones para esto Y listo A partir de aquí todo lo demás son cartas de robos Las cartas más fáciles de conseguir son Jarras de Codicia Luego el legado de Yata Ya que son tickets del PvP Y por último la buena admin Que creo que están en algunas estructuras Pero si no está en una caja pequeña Down of Destiny Y también estoy aprovechando a meter la melodía del dragón Para poder sacar un poco de los dragones Si no tienes ninguno lo puedes sacar a los dos de una vez Pues muy bien Y como todavía nos queda mucho espacio vacío Porque no son tan necesarios de tantas cartas Puse también a los gusanos Casi nunca uso los gusanos Casi siempre prefiero usar La combinación de jazmín Junto con el jardín del obro Porque es más free to play Estos los consigues en el cambio a cartas Entonces es muy fácil de conseguir Son cartas N y SR Pero como dije Esta vez quise mostrar otra opción Gusano Lince Y como todavía tenía más espacio vacío Este gusano puede buscar al gusano Lince El cual ya te permite robar cartas Y listo Habilidad pueden usar la que ustedes quieran Yo estoy usando Batuta del Ángel La cual la tiene Yusei Para robar aún más rápido Y poder empezar a hacer Nuestras invocaciones Si no tienen esa habilidad Pueden cambiarlo por la que ustedes quieran La verdad Pueden poner un robar sentido algo Si es que no están poniendo tantos monstruos Como yo Pueden poner robar sentido viento Y así aseguran robar al shaman Y listo Como dije pueden poner lo que ustedes quieran Vale Ahora si nos vamos a El portal para hacer un duelo rapidito Tea nivel 10 Es el que tiene los monstruos más débiles Con esto aseguramos que el shaman Pueda estar en modo ataque Sin que nos lo destruyan Porque el más poderoso monstruo que tiene Tea Es Mil de ataque Vale Vamos a ver Que tal nos va Ok Puras cartas de robo Gusano Perfecto Este es el monstruo más poderoso que ya tiene Mil Y por suerte este wey tiene Mil de defensa Por cierto Una vez que terminen con los linces Tienen que atacar Tienen que sacrificarlos Para que no les estorben Para que no estén robando más cartas Voy a poner que no La buena de linces Es que roba tanto en la end phase Del oponente Como en tu end phase Por eso es que eso es bueno Déjenme ver Que robo Igual y robo ya El alternativo Para empezar a invocar Aquí debe haber usado esta Pero bueno Regresamos una carta Perfecto Regresamos el blue eyes Para robar dos cartas Melodía Descartamos Esta ya no necesitamos robar Ya sacamos estos dos weyes Ahora sí Ya podemos empezar a invocar A nuestro blue eyes Por eso es que me gusta la melodía Pero acá siempre es buena Con las buenas admins Para poder regresar Las otras cartas Vale Ponemos estas dos Boca abajo Este wey En modo de defensa Terminamos turno Robamos otra Como dije Esto es en las end phase De ambos Por eso es que también Es muy bueno este wey Pum Y ahora vamos a robar Doble carta Y luego con esto Ya es más que suficiente Porque tenemos Jarra Porque tenemos buena Admin Doble carta Y regresamos Máscara de vestigios De una vez Y ahora sí Vamos a sacrificar Porque no queremos Robar tantas cartas Todavía no tenemos Para regresar Nuestras manos No tenemos espacio Entonces Lágrima de sil Boca abajo Y para terminar El deck Según yo Esta es mi tercera Buena admin Déjame ver Una, dos Sí Entonces voy a robar Las tres Y voy a regresar Uno Perfecto Voy a ponerle Que sí Batalla Atacamos al monstruo Más débil Para no perder Tantos puntos de vida Pum Limpiamos campo Terminamos turno Lágrima de sil Para dar el tornado Localizado Ups Casi la cago Listo Vamos a activar Una vez esta Robamos tres Regresamos una Y ya está Ahora sí Todos los turnos Vamos a activar Máscara del vestigio Y vamos a activar El efecto Del valle brumoso Regresamos Al blue ice Y lo volvemos A invocar Y listo Esta una y otra vez No cosa ¿Activé mi habilidad o no? Se me hace que no Porque ahorita Es cuando debería De activar mi habilidad Pero como ya no tengo Tantas cartas Por eso es que No me dejo activar Mi habilidad Pero bueno La habilidad es Para ya terminarte Prácticamente las cartas Por eso es que digo Que pueden usar Cualquier habilidad Las que ustedes quieran Y vale Y esto va a ser Absolutamente Todos los turnos Yo ahorita no lo voy a hacer Simplemente les voy a dejar Una pequeña repetición Para que vean Que si funciona Pero sí Básico Máscara del vestigio Activar efecto De brumoso Y lo invocar Y listo Es muy sencillo El deck Muy barato Vale Y esto Con cinco duelos Obtienen Sus 100 invocaciones Más o menos Estarán haciendo Alrededor de 22 invocaciones Por duelo Entonces en su quinto duelo Incluso podrán terminar El duelo un poquito antes Por cierto Ya para el turno 50 Si ustedes quieren Pueden atacar Pueden hacer lo que Ustedes deseen Vale Ahora sí Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Para no perderse De más videos De Yu-Gi-Oh! Duolings Más noticias Del juego Más tableros Por supuesto Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau